Hey muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en el capítulo 8 de happy wheels y vamos a jugar los niveles más votados de hoy estamos aquí a 22 vamos a jugar a un secreto y hay un secreto aquí hay un secreto o no es que me ha quedado no van a decir es que hoy también tendréis un vídeo de me cago en todo tendréis el segundo capítulo de kickass 2 seguramente segura seguramente y el pique está errado save your play esto hay que trabajar sin matarse no se supone como fácil hombre bueno cuanto antes hablo casi la cago no muerto de mi lado yo creo en camino vengo 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 madre mía creo que me vencía me partía y contra la pared pero no menos mal working bad suicide a ver qué será esto es realmente no me lo creo tío vamos ahora y hay ahí dando el nitro justo a tiempo porque si no vale cago en todo hijos de puta y es que sabía yo que iba a estar en algún sitio pero no hay mi primer roger imagino que será con este pues no ahora con poco creo o qué bien madre le echó la primera venga 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 increíble increíble vamos 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 a ir y me paso el rubín a la primera madre mía imposible 99 no por ciento noventa y nueve a secas ya donde aquí no estaba ahí a ver si cojo con ese personaje es muy raro que sea con eso se ha soltado el mongolo de muñeco a ver si con este sí yo tío venga por metido de cabeza ahí estábamos el segundo ya minijuegos by a bus o bus o como se quisiera decir estos niveles no me gustan pero nada son asquerosos vale sí son algunos son difíciles de hacer pero es que me parece una tontería qué dices tío y me dejo los cuernos ahí sabéis me he dejado la cabeza entera madre mía genial uff se van quitando los hombres según vas pasando o sea espero que no tenga que pasar por todos y si intento saltar ahí arriba que cabrones como entro aquí tío como entró aquí yo no no puedo a ver a ver si entro así haciendo pero me queda esto aquí pillado tío sácate espere joder vamos ahí ahí vamos ahora me va a ser tan difícil subir por esta caca uff uff ahí ahí vamos ahí no tío y me vuelvo a bajar es que soy gilipollas es que soy gilipollas uff vamos ahí 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 uff venga la mierda tío esto es muy difícil eh no, no, no 99% imposible estos son los que me gustan a mi uff hola a lo mejor no me gustan tanto eh vamos qué dices tío uff uff venga tío uff no me cago en todo uff no uff uff venga tío venga tío oh 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 lo tenía lo tenía uff no me cago en todo uff 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 olo Venga, y lo cojo con los dientes La del suelo, ¿sabes? Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta No te des contra eso No, no, no Ahora, levántate No, me meto eso en el culo Qué suerte estoy teniendo La última oportunidad La última oportunidad La última oportunidad Ahora sí la última Vale No, tío No me lo creo en serio Creo que nos ha muerto Venga, tío Pero esto qué es Esto es imposible de verdad Me cago en todo Venga, tío Venga, tío Me cago en todo Me cago en todo A la mierda No me paso ni un puto nivel Este, venga Otro imposible A ver si es bueno de verdad Venga Joder Joder Venga, tira eso Muy bien tirado Muy bien tirado Muy bien tirado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, a la mierda A la mierda A los fotográficos Por segundo Madre mía Es verdad Esto es tormenta Anda, que voy yo bien ¿Qué pasa? No hay ningún nivel Botado de hoy Hay muy pocos Aventura Urban Escape Urban Escape A ver, bueno Jugaremos este Si es que no hay ningún nivel Prácticamente Lo habéis visto No sé qué pasará Ahora buscamos algunos otros Porque si no No vamos a jugar a ninguno Si no Vaya caca Ya está Y esta Pedazo de basura Vamos a jugar unos niveles Que me gustan mucho Que se llaman Frishy Como se quiera decir Freese Estos niveles Estos niveles Que son los de que Se congelan las chismas Uy Venga, empezamos de puta madre A ver Uy No No vamos a conseguirlo Así que Ua Venga tío Venga tío Venga tío Uy Venga, venga Uy Vamos Uy Venga Tío Vamos Uf Vale Venga Venga Ufa Uf Creía que me partía la mitad Vale, veis Como veis que la vez Tarda menos en congelarse Bonus Uf Uf Que suerte Vamos ahí Hola Me cae disordina ¿Sabes? Y vamos a jugar también Venga Un sword throw Para también desestresarnos un poco Que no había ninguno Sword Throw Y ya me he dado cuenta Que en todos los vídeos Cuando escribo algo Creo que casi nunca Llego a poner Lo que quiero poner O sea Siempre escribo Pero nunca llego A escribir Del todo Toma Madre He clavado los dos ahí Uf A ver si le he dado con el mango Si le doy bien Y a los dos también le he dado con el mango Ninja Vamos Increíble Increíble Ya están todos Todos A ver Warthrow Second Estos son los que mal Uf Upa Venga ahí Ahí te quedas Uf No Uf Pro Madre ¿Habéis visto eso? Una para cada uno No me lo creo que no había dado Ahora Uf ¿Qué es esto? Break legs Mata a todos los zombies Muertos todos los zombies Muertos todos los zombies Eh No me lo creo No me lo creo No me lo creo tío No me lo creo Cago en todo Venga Vamos a jugar un último Un Warthrow también ¿O no? Vamos a jugar Sí Venga Porque Un Valtrow Un Valtrow 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 Tampoco ha habido ninguno Valtrow God O sea Dios Uh Más pelotas Epic Más Epic Bien Wow ¿Esto de conseguir punto solo? Cago en Uh Yo quiero ser El Yenda Aunque creo que este nivel ya le he jugado Así que no le voy a jugar Otra vez Valtrow minigame No 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 Cago en todo No me voy a ver ningún Ningún nivel En serio Valtrow Valtrow Más boss level Vamos a jugar este Ah Si no me voy a hacer las pelotas Uh Muerte En serio Tío O sea Esto es de tontos Venga Venga Eh Eh Next level Increíble A la primera Eh Oh Kill the rest and kill the master Uh Muere Dinosaurio Ahí está Uh No No me creo Que me haya matado a mi mismo Tío En serio Muerte No Muerte No No estoy muerto Ni juego Vamos a matar a ese hombre No tío Venga eh Por favor Déjame acabar un nivel bien Coño Uh O sea Un click Uh Venga ahí Nada Hmm Uh Venga tío Que antes lo he hecho a la puta primera Ahí está Ahí está Venga Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Quita esta puta pelota Uh Uh No Tío No me lo creo O sea Es que estoy alucinando Es que estoy alucinando En serio Venga tío Y la muerde otra vez Me cago en todo Vamos Uh Tres pelotas más No quiero más pelotas Quiero Llegar Ahí Venga Venga Uf Vamos coño A ver Si más A la mierda Y por aquí Por aquí Hoy va a acabar el capítulo Porque he acabado hasta los cojones Así que nada Espero que os haya gustado Al final de este capítulo Como siempre os digo Os dejo la anterior Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Dale a like Si te ha gustado Tronco Y déjame un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!